Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe mensual. Adelante, por favor. Estas son otras misiones, nueve misiones más que se cumplen por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional dentro del ámbito de la seguridad. Para estas misiones se tiene un total de 146 mil 559 elementos, realizando lo que es la Estrategia Nacional o aplicando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas, la Vigilancia del Territorio y el Espacio Aéreo Nacional, las Operaciones para el Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, la Estrategia Migratoria, la Atención a Desastres en Fase de Recuperación y también la Seguridad de Instalaciones Estratégicas y Erradicación Intensiva de Plantillos. Entonces, todas estas misiones, repito, son efectivos de 146 mil 559 elementos empeñados en estas actividades. Adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados del mes con el empleo de la inteligencia que dispone el Estado mexicano, que es el Centro Nacional de Inteligencia con sus dos áreas, el área del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que tiene a través de todo el territorio nacional, también lo que es la parte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, inclusive de las policías en algunos estados. Tenemos todo un esfuerzo de inteligencia en el mes que se logró la detención de 189 personas. De estas 189, 30 son relevantes, son nueve eventos en los que se privilegió la inteligencia para poderlos desarrollar. Aquí tenemos el primero, el 20 de agosto, en Miacatlán, Morelos, por parte de la Secretaría de Marina y la Coordinación Estatal de Seguridad de ese estado, donde se detuvo a una persona integrante de Los Rojos, objetivo prioritario ahí en ese estado y generador de violencia. El día 22 de agosto, en Culiacán, Sinaloa, CNI, la Guardia Nacional, CDN y la Fiscalía General de la República se detuvo a un productor de pastillas de fentanilo, también este es de la facción del Mayo Zambada, el Cártel del Pacífico, es generador de violencia o era generador de violencia en Culiacán y Tijuana. El día 23, en Guaymas, también Guardia Nacional, hace la detención de otra persona del grupo delictivo de Los Salazar con una persona más. El 24, en Apodaca, Nuevo León, con todo un apoyo importante de varias instituciones, en las que está la Sedena, Guardia Nacional, CNI, Policía Estatal, Fuerza Civil y Fiscalía General del Estado, se logra la detención de un delincuente que era el jefe de plaza en Tijuana, del grupo delictivo Arellano Félix. Es el principal generador de violencia en Baja California, dedicado al trasiego de droga hacia los Estados Unidos y otras siete personas más se detienen en este evento. En Calvillo, Huascalientes, el 2 de septiembre, Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado hacen la detención de un operador logístico de Los Mezcales, que es generador de violencia en el estado de Colima. Adelante. En Tapalpa, Jalisco, el 4 de septiembre, se detiene a un operador relevante del cártel Jalisco Nueva Generación, de los cofundadores de este grupo delictivo. Tenía una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, se detienen otras tres personas más. Estos eran generadores de violencia en lo que es Guadalajara y Zapopan, Jalisco. El día 9 de septiembre, en la delegación Cuauhtémoc y Veneziano Carranza, también una actividad que se genera por varias dependencias con las instancias de inteligencia, Sedena, Policía de Investigación de la Ciudad de México, CNI, CENFI, CERFI, se logra detener al encargado de dirigir células delictivas dedicadas a la extorsión, clonación de tarjetas, invasión de predios, 20 y distribución de drogas y también a otras cuatro personas más. El 9 de septiembre, en Caborca, Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal detienen al hermano del Duranguillo. Este fue la persona que se detuvo hace algunas semanas en Sonora, donde hubo una agresión al personal militar, que estaban en un oxo, a lo mejor lo recordarán, que hicieron ahí una actividad de rodear al personal militar. Entonces, este es el hermano de esa persona, con cuatro más integrantes de la célula delictiva Los Deltas, Los Cazadores, afines al cártel del Pacífico, generadores de violencia en Altar, Sonora. El día 12, en Metepec, Estado de México, Sedena y la Fiscalía General de Justicia del Estado logran la detención de un jefe de célula del grupo delictivo La Familia, con presencia en Metepec y también una persona más. Esos son los eventos relevantes con el uso de la inteligencia del Estado mexicano. Adelante, por favor. Lo que tenemos de resultados, de todas las operaciones que se realizan a nivel nacional, en estos 30 días, las armas de fuego fueron 721 en estos 30 días de operaciones, 48 granadas, 6 mil 910 cargadores, 68 mil 128 cartuchos, 620 vehículos, una aeronave, cinco embarcaciones, 794 detenidos, 4 mil 959 kilogramos de marihuana, mil 385 kilogramos de metanfetaminas, dos mil 940 de cocaína, tres kilogramos de heroína, un kilogramo de goma de opio, 164 kilogramos de fentanilo, 11 laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas, 50 inmuebles asegurados, 21.4 millones de pesos moneda nacional y 720 mil 830 dólares americanos. En lo que es el fortalecimiento de las aduanas, también tenemos resultados que se dieron en las aduanas, importantes, 4.3 kilogramos de cocaína, 66 detenidos, 21 armas, cargadores, cartuchos, 17.7 millones de pesos, 575 mil 359 dólares. En cuanto a la aplicación de la Conferencia de Interoperabilidad Regional entre países latinoamericanos y del Caribe en materia de vigilancia y seguridad del espacio aéreo, la Fuerza Aérea Mexicana aseguró el día 31 de agosto una aeronave a través del sistema de vigilancia, se detecta, se le da seguimiento y se activan fuerzas para poder realizar el aseguramiento. Fueron 652 kilogramos de cocaína y mil 500 litros de combustible y la aeronave que se usó para este vuelo ilícito. En el combate ilícito de combustibles seguimos con Hidalgo, con mayor presencia de tomas clandestinas. En el Plan de Transporte Apoyo a Pemex se movieron 139 millones de litros de combustible con 6 mil 970 autotanques en 197 rutas. Los resultados en cuanto al combate al mercado ilícito fueron 448 mil 633 litros de combustible recuperado, 285 tomas clandestinas identificadas, 51 vehículos asegurados y 29 detenidos. Estamos empleando 3 mil 387 elementos para realizar esta actividad. Aquí vemos en esta gráfica cómo de abril, que fue el momento en que se llegó a su máximo nivel de robo de combustible, se han adoptado una serie de acciones tendentes a emplear tecnología, presencia de mayor personal, empleo de drones para identificación y se ha ido reduciendo. Tenemos ahorita 5.6 millones de barriles diarios que se están extrayendo irregularmente. Aquí vemos en esta gráfica los resultados que se han tenido en la Guardia Nacional. Se tomaron estos 10 indicadores, es del esfuerzo nacional. Aquí esta es una estadística que llegaba a la Fiscalía General de la República, el CENAPI, y de ahí se tomaron estos 10 para ver el comportamiento de las acciones que lleva la Guardia en beneficio de la seguridad. Y aquí vemos que de estos resultados que tenemos de goma de opio, ampolletas de fentanilo, detenidos, rescate humanitario, aeronaves, vehículos terrestres, armas cortas, cartuchos, moneda nacional y dólares americanos asegurados, de todo esto, de estos 10 rubros, la Guardia Nacional aporta el 55 por ciento. Y de otras dependencias, es decir, las Fuerzas Armadas, otras dependencias de seguridad, el 45. El total de rubros son 21 que se llevan en la fiscalía, pero tomamos estos 10 para ver el comportamiento de los ámbitos en los que impacta la seguridad pública y que tiene una relación directa con la Guardia Nacional. En cuanto a la estrategia migratoria, en junio se tomó la decisión de reforzar esta actividad, incrementar efectivos para tener una mayor efectividad en el rescate humanitario. En este año llevamos 86 días de operaciones, se han logrado 124 mil 300 rescates. En comparación con 86 días hacia atrás, antes de iniciar el refuerzo, tenemos un 115 por ciento más. En ese periodo, 86 días antes del inicio, teníamos 57 mil 859 rescates humanitarios. Entonces, ha dado buen resultado esta estrategia con ese porcentaje de incremento. Adelante, por favor. Finalmente, en la aplicación del Plan de la Guardia Nacional, Plan DN-III y Plan Marina, se emplearon en 47 eventos en este mes 17 mil 289 elementos. Se atendieron desde la tormenta tropical Lester, el huracán Cai, 20 lluvias fuertes, nueve accidentes vehiculares, cuatro explosiones, cuatro derrumbes, dos fugas de gas atendidas y el sismo. Hubo cuatro incendios urbanos y un incendio forestal. Aquí tenemos los efectivos por fuerza. Guardia Nacional, tres mil 188 elementos. Ejército y Fuerza Aérea, 13 mil 41. Y el Plan Marina, mil 60 elementos. Es todo, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.